La historia constitucional de España tiene lugar durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Se caracteriza por su inestabilidad con numerosos textos constitucionales que se suceden en cortos periodos de tiempo. La Constitución de Bayona. Aprobada por la Asamblea de Bayona, su contenido fue impuesto por Napoleón Bonaparte, poseedor de los derechos de la colonia española tras las abdicaciones de Bayona. No fue una constitución, sino una carta otorgada, y algunas de sus características son la inviabilidad del domicilio, la libertad de la imprenta y la abolición del tormento. Constitución de Cádiz, 1812. Constitución de Cádiz, conocida popularmente como la PEPA, fue promulgada por las Cortes Generales Españolas en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Características, soberanía nacional, división de poderes, nuevo derecho de representación, sufragio universal masculino indirecto en cuarto grado, igualdad de los ciudadanos ante la ley. Constitución de 1837. Se promulgó durante la regencia de María Cristina de Borbón. Fue una iniciativa del Partido Progresista. El régimen que se instauró fue el de una monarquía constitucional. Por un lado, reforzaba a los poderes del rey, características, soberanía nacional, división de poderes, derechos y libertades y tolerancia religiosa. Constitución de 1845. Promulgada durante la década moderada. Periodo del reinado de Isabel II. Transcurrido entre 1844 y 1854. Supone el triunfo del liberalismo moderado. Esta constitución establecía la soberanía compartida entre el rey y las cortes, elegida por un sufragio muy restringido. También tenía derechos y libertades de confesionalidad del Estado. Constitución de 1856. Conocida también como non-nata porque nunca llegó a ser promulgada. Se realizó tras la revolución de 1854, que dio comienzo al bienio progresista. Sus características generales. Soberanía nacional, progresista, censitario, menos restringido que en 1837, y cameral, congresa y senado, y separación de poderes y tolerancia religiosa. Constitución de 1869. Aprobada bajo el gobierno provisional, tras el triunfo de la revolución de 1869, que puso fin al reinado de Isabel II. Fue la constitución que estuvo vigente durante el reinado de Amadeo I. Defendía los siguientes principios. Forma de Estado. Monarquía democrática. Soberanía nacional. En la línea del liberalismo progresista. Clara separación de poderes legislativos, las cortes, ejecutivos, el rey judicial, y los tribunales de justicia. Constitución de 1873. Fue un proyecto de constitución para la primera república española. Redactado principalmente por Emilio Castelar, que no llegó a ser aprobado por las cortes. Pretendía la transformación de España en una federación. El proyecto de 1873, contra la libertad de culto, procede a separar la iglesia del Estado. Constitución de 1876. Fue promulgada el 30 de junio de 1876, en el inicio del reinado de Afonso XII, y fue la base del régimen político de la restauración borbónica. Partió del presidente del gobierno, el liberal conservador Cánovas del Castillo. Constitución de 1931. La constitución española de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre de 1931, por las cortes constituyentes. Tras las elecciones generales españolas de 1931, que siguieron a la proclamación de la segunda república, y estuvo vigente hasta el final de la guerra civil en 1939. Algunas características. Soberanía popular, derechos y libertades, Estado integral y Estado laico. Leyes fundamentales del régimen. No fue una constitución, sino un conjunto de ocho leyes españolas que organizaban los poderes del Estado durante la dictadura franquista, que concentraba todos los poderes en el jefe de Estado. Siete de ellas fueron promulgadas entre 1936 y 1967, completando el conjunto una octava ley fundamental, la Ley para la Reforma Política, aprobada durante la transición en 1977, que modificó el marco legislativo y permitió llevar a cabo la reforma política y las primeras elecciones libres en 1977. Constitución de 1978. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975 en España, se promulga la Constitución Democrática, ratificada por el pueblo en el reglindón del 6 de diciembre de 1978, es el centro del sistema político y del ordenamiento jurídico de España. En ellas se asientan las demás normas, los derechos fundamentales, las libertades públicas, los principios de actuación de los poderes públicos en la organización, institucional y territorial del Estado.